La consigna o pregunta orientadora era cómo podían los estudiantes de programación crear una aplicación de comunicación aumentativa y adaptativa para niños con trastornos de aprendizaje. Esas aplicaciones fueron propuestas por estudiantes de tercer año de psicología que nos dijeron a nosotros aplicaciones que ellas habían imaginado o diseñado. En este caso lo que hicimos fue dar vuelta al curso y proponer el problema, usted quiere comercializar a distintos grupos distintos tipos de alimentos, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer para comercializar ese alimento? Y el estudiante por sí mismo buscó con alguna guía, pero en distintos lugares, cuáles eran las metodologías que tenía disponibles y las implementó en el laboratorio. La alumna es el protagonista de la historia y lo que busca es a través de una investigación en profundidad lograr aprender los contenidos y competencias significativas del curso, generando un producto único, creativo, diferente para presentar ante una audiencia. Ya no es pertinente preguntar algo que te contesta Google o que te contesta YouTube, lo que es pertinente es que ellos, a partir de toda la información que tienen a mano, sean capaces de construir conocimiento nuevo para resolver una situación frente a la que nunca se enfrentaron antes. Cuando tenés un parcial, lo que hacés por lo general, sobre todo cuando tenés muchos, es aprender de memoria. Entonces después pasan los años, los meses o mismo a la semana siguiente y te acordás un 5% de lo que aprendiste. Acá sí o sí lo que tenés que hacer es integrar el conocimiento para poder crear el proyecto y a su vez, como en este caso específico, poder transmitírselo a los demás. Entonces ahí es donde está el cambio, más allá de todas las otras cosas que le agregamos a las clases para hacerla mucho más atractiva.